Con una inversión de 10.669.670 pesos, remodelarán el mercado La Mora de la ciudad de Uruapan, Michoacán y lo convertirán en un centro de consumo atractivo, competitivo, funcional, con mejor infraestructura y equipamiento que propicie un incremento de las ventas en beneficio de los 90 locatarios. Será el primer mercado modelo de Uruapan, cuya aportación federal de 4.159.868 pesos que gestionó el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manricas González, fueron entregados al municipio por el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, y por la coordinadora de proyectos especiales del INADEM, Diana Hernández Lomelí. A la aportación federal se sumará la participación municipal, que será de 6.499.802 pesos, en tanto que el resto es canalizado por los gobiernos federal y estatal. Durante el acto protocolario, el edil de Uruapan resaltó que la remodelación del mercado La Mora sentará un precedente positivo, que hará que dicho centro de abasto popular compita ante las cadenas comerciales que han llegado a la perla del cupatizio. A su vez, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, les dijo a los locatarios que no se arrepentirán de haber aceptado la remodelación, que irá acompañada de un programa de capacitación que hará la transformación de este mercado sea completa. En tanto, la coordinadora de proyectos especiales del INADEM, la uruapense Diana Hernández Lomelí, acentuó que con la remodelación del mercado La Mora, el municipio de Uruapan se colocará a la vanguardia y será ejemplo a seguir en entidad y en la República Mexicana en esta materia.